Eres para mi Eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi Lo ha agarrado el tiempo Eres para mi Me lo ha dicho el viento Eres para mi El espejo que da su reflejo En todo lo pinta Tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Y para esto Que nos viene sucediendo Temes sentir más de la cuenta El corazón es un músculo Pero si no la te arrepiento Extraño Mirarte de lejos De hacernos los tontos Parecemos tan viejos Tiempo ¿Quieres más tiempo? Mírame en la piel ¿No ves acaso lo que siento? Tú eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un sopro suavecito Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Tengo la cadencia Tengo la presencia Tú eres para mí No te despegaste Eres para mí Yo soy para ti El viento me lo dijo Con un sopro suavecito Eres para mí No es un par de No hay agatado el tiempo Eres para mí No es un par de Me lo ha dicho el viento Eres para mí No es un par de No hay agatado el tiempo Eres para mí No es un par de Yo soy para ti Eres para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres para mí Yo soy para ti